Música Mi emprendimiento es de costura, se llama molde papel tijera y hace más de 20 años que comencé con esta actividad. Al beneficiarme con la máquina Over me ayuda a hacer las terminaciones más perfectas. Gracias a eso puedo expandirme un poco más, hacer otros tipos de confecciones y me ayuda también el apoyo económico de acá de mi casa. Estas son respuestas concretas que estamos dando para ustedes, para las zonas productivas, para los emprendedores. A seguir para adelante, a seguir soñando y a seguir invitándonos a todos a ser parte de esta ciudad. Música